Los sorteos que se realizan en este programa y premios a entregar no son responsabilidad de Aupur Televisión. Ya inicia el programa más regalón de la televisión uraeña, Telebingo Familiar. Muy buenas noches y bienvenidos a esto que se llama Telebingo Familiar. Telebingo Familiar se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión uraeña, conozcamos los pormenores de su funcionamiento. Un bingo normal como el que todos hemos jugado en toda la vida, sino que este es sistematizado, quiere decir que nuestro sistema va a jugar por todas las tablas, todos los cartones que se crean para el día, para la fecha. Por ejemplo, cada cartón viene con un número y ese número lo tenemos registrado en nuestro sistema, en nuestro software que es muy efectivo. Cada vez que tengamos un ganador de una figura, una letra, la revancha, el sistema automáticamente se detiene y nos dice bingo y cuando nos sale la palabra bingo, sale el número o los números de los cartones ganadores. Nosotros ese número lo buscamos en nuestras planillas, exactamente el delegado que hayamos designado para ese día, busca en las planillas los números y aparecerá el nombre de la persona con el número de teléfono y si no es vendido, el premio que es letra, figura, revanchas, volvemos y jugamos. Cuando el número no es vendido, el premio mayor, la tabla llena, entonces queda acumulado para el siguiente día. Tenemos la oficina en la carrera 31-25-10, está entre la escuela J. Iván y el parque de los chorritos. Ahí va a encontrar un letrero bien grande en rojo que dice oficina Telebingo Familiar. Ahí pueden acercarse a pedir información de Telebingo, a comprar sus cartones, a reclamar los premios y bueno, todo lo que necesite es saber, trabajo también, si necesita trabajo también se le da trabajo. Un encuentro habitual para toda la familia durante toda la semana. Los invitamos a todos a disfrutar de este sano entretenimiento y a participar de todos los premios que entrega el programa. Que como empresa estamos encargados de la transmisión de dicho programa y ellos, Telebingo Familiar, se encargan tanto de la premiación como de las personas al servicio de ellos vendiendo sus boletas y los sorteos. Dos sorpresas, Hazmi, y una de ellas, vamos a mostrar por aquí, tenemos otra dinámica, un regalito, ahí en tus manos está el regalito para un niño y este es el regalito para una niña.